A veces yo pienso que sería si todavía fuera aquel En el barrio los amigos siempre hacían Todo era tan sencillo que cada día fue Mucho más fácil que hoy en día Pero creo que siempre me olvido Que todo aquello ya pasó ¿Dónde están los amigos de Barraquel? ¿Qué pasó con lo que había alrededor? ¿Qué pasó con lo que había alrededor? De joven yo solía soñar ¿Cómo la vida me podría tratar? En tantas cosas que habría que cambiar Y conseguirla realizar Pero yo solía pensar En un futuro de felicidad Pero ahora el tiempo ya pasó Y es el momento De recordar Y se marchó mejor Y se olvidó un momento Pero no hay duda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!